El pijado de oro y para todos ustedes que los ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal ciento cuatro de claro PIC. Ese es el sorteo sesenta y nueve trece para el día de hoy, dieciséis de enero del año dos mil veintidós. Saludo a los delegados que supervisan, ellos son de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta noche. Muchísima suerte para todos. En el dos mil veintidós seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana gana en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los tolimenses. Te esperamos. Esta noche tenemos ganadores con el número siete uno cinco siete setenta y uno cincuenta y siete siete uno cinco siete es el número ganador de esta noche. Señores delegados, ¿es correcto resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz noche para todos.